Hola, mis queridos telespectadores. En este nuevo vídeo, hablaremos de por qué el Príncipe Harry está buscando venganza personalmente contra Pierce Morgan, y también cubriremos otras noticias interesantes. Disfruten viéndolo y no olviden suscribirse a nuestro canal. El Príncipe Harry puede estar celebrando una victoria parcial, ya que el editor de Mirror ha emitido una disculpa, reconociendo un caso de recopilación ilegal de información. Ahora, Harry tiene derecho a reclamar una indemnización. El proceso judicial se lleva a cabo en nombre de varias celebridades, entre ellas el Príncipe Harry, la ex actriz Mickey Sanders, Fiona Whitman, ex esposa del cómico Paul White Hughes y el actor Michael Turner. Entre otras figuras conocidas implicadas se encuentran la estrella del pop Cheryl, heredera de la fortuna de George Michael, el ex futbolista Ian Wright y el actor Ricky Tamlinson. El Príncipe Harry ya había declarado anteriormente que estos aqueos telefónicos habían entorpecido su relación con su antiguo amor, Chelsea Davy. Los documentos afirman, causó importantes problemas en su relación con su ex novia Chelsea Davy y le hizo temer por su seguridad y la de ella. Harry afirma que las actividades de M.G.N. llevaron a la señorita Davy a decidir que la vida real no era para ella. Alegó que la prensa había acosado a Chelsea y le preocupaba que la acosaran hasta la muerte. En sus memorias, Speer describió aconsejar a Chelsea que tratara a los paparazzi como una enfermedad crónica, pero ella no estaba segura de querer una enfermedad crónica. Tal vez la relación de Harry y Chelsea se deterioró por otras razones, pero ¿quién puede probarlo? El abogado de Prince afirmó que M.G.N. supuestamente gastó 11 millones de libras en detectives privados entre 1995 y 2011. Sin embargo, esta vez, la organización sin rostro, Mirror, tomó contornos bastante concretos y un nombre, Pierce Morgan. David Sherbern, el abogado de Harry y los otros demandantes, dijo al tribunal que Morgan debe haber sabido acerca de la conducta ilegal en el periódico que dirigió desde 1995 hasta principios de la década de 2000. En un supuesto incidente, Morgan pidió supuestamente a un periodista que revelara la fuente de una noticia sobre famosos, y se le informó de que la información procedía del buzón de voz. En otro caso, un testigo describió cómo Morgan se reía burlonamente, entreteniendo al personal del Daily Mirror reproduciendo repetidamente un mensaje de voz personal dejado por Paul McCartney para Geather Mees. En un tercer caso, un testigo afirmó que Morgan conocía códigos PIN estándar que podían utilizarse para acceder sin autorización al buzón de voz de varias redes de telefonía móvil. El periodista Omid Scobie afirmó haber oído a Morgan hablar del uso del buzón de voz cuando era un estudiante de periodismo en prácticas en el departamento del Mirror en 2002. Los documentos legales afirman, Scobie recuerda que uno de esos días, el editor Pierce Morgan se acercó a alguien en la oficina para hablar de una historia relacionada con Kylie Minogue y su novio, James Gooding. El señor Morgan les preguntó hasta qué punto estaban seguros del reportaje, y le respondieron que la información procedía de mensajes de voz. Omid dijo al tribunal que, desde entonces, había encontrado un artículo aparecido en el Mirror, que aparentemente estaba relacionado con este encuentro. Scobie dijo, el artículo cita, sa amigos, y menciona contactos entre la señorita Minogue y el señor Gooding. Las acusaciones son bastante graves, por supuesto, si se demuestran. Sin embargo, Morgan lo niega todo. En una entrevista concedida al programa, interview with Amol Rahan, de la BBC Two, declaró, creo que el pirateo telefónico es completamente erróneo y no debería haber ocurrido, y que fue periodismo vago. No hay pruebas de que yo supiera nada de esto. Nunca le dije a nadie que pirateara un teléfono. Convenientemente, Meghan y Harry tratarán de acusar tanto al periódico como a Pierce personalmente. El caso está en curso. ¿Y qué dicen ustedes, queridos telespectadores, del hecho de que el rey Carlos III carezca de una verdadera razón justificada para despojar al príncipe Harry y a Meghan de sus títulos? Es poco probable que el rey prive al príncipe Harry de sus títulos de ducado porque fue un regalo de la reina, dijo Grant Herald, un ex-lacayo real. El príncipe Harry recibió los títulos de duque de Sassix, conde de Dambarten y varón de Cliquill después de casarse con Meghan en 2018, como un regalo de su abuela, la reina Isabel II. Grant Herald, antiguo lacayo real, declaró que es poco probable que su majestad cambie el estatus de su hijo menor debido a la conexión emocional del duque con los títulos. El procedimiento actual para privar a los pares de sus títulos exige que el Parlamento promulgue una nueva legislación antes de que un representante de la aristocracia pueda ser despojado de su título. Se sabe que se han hecho muchos intentos en este sentido, pero hasta ahora no han conducido a ningún resultado significativo. En una entrevista concedida al Daily Express, Grant Herald declaró que el rey Carlos III podría haber privado a Harry y Meghan del estilo de su Alteza Real y su Alteza Real, sobre todo porque ya tienen prohibido utilizarlo en actividades públicas y comerciales. También dijo, sé que mucha gente piensa que el rey Carlos debería despojar a Harry de su título real. Pero en mi opinión, cuando se trata de Harry, Carlos será criticado si lo hace, y será criticado si no lo hace. En mi opinión, es mejor no despertar a un perro dormido. Por el momento, no creo que el rey tenga una verdadera razón justificada para despojar a Harry del título de duque de Sussex. Grant Herald continuó, otra razón por la que probablemente no lo haga es que la reina regaló los títulos a Harry. Si Carlos priva a Harry de los títulos, esencialmente le quitaría a su nieto el regalo de su madre. No creo que lo haga. De lo que sí puede privar a Harry con relativa facilidad es del estilo de su Alteza Real, que originalmente pertenece a los hijos y nietos del monarca. Sería bastante inusual, porque sigue siendo hijo del rey, pero es posible. No creo que el público tenga ninguna pregunta para el rey en relación con este asunto. Sin embargo, creo que los títulos de duque y duquesa de Sussex son definitivamente algo que permanecerá con Harry y Meghan. El único acto legislativo que regula actualmente la privación de los títulos de nobleza se elaboró durante el reinado del rey Jorge V, en 1917, debido a la conducta de varios británicos con títulos durante la Primera Guerra Mundial. La ley de privación permitía al rey despojar de sus títulos a cualquiera que tomara las armas contra su majestad o sus aliados durante la presente guerra, o que se adhiriera a los enemigos de su majestad. Según esta ley, cuatro parientes alemanes del rey Jorge V, que también habían heredado títulos británicos o estaban en línea de heredarlos, el duque de Albany, el duque de Camberland y Tebiotdale, el príncipe Ernesto Augusto de Camberland, y Enrique, Vizcón de Taft de Corren, fueron privados de sus títulos por su servicio en los ejércitos alemán y austriaco durante la Primera Guerra Mundial. Daniel Ail se ha expresado un pensamiento interesante, el príncipe Harry está arrastrando a los príncipes Guillermo y Catalina a su drama legal. La reciente maniobra del duque de Sussex demuestra que no tiene ningún problema en involucrar a su familia en su saga legal, incluidos los príncipes de Gales. Actualmente en Londres, el príncipe Harry está intentando ganar su propia batalla contra su enemigo de toda la vida, la prensa. El jueves 11 de mayo, en un tribunal londinense, Harry y otras tres celebridades iniciaron su causa contra Mirror Group News Papers, MGN, acusados de pirateo telefónico y obtención ilegal de información. Este es ya el tercer caso en los últimos dos meses en el que el príncipe desempeña un papel clave. Se suma a las otras cuatro causas judiciales que él y su esposa Meghan Markle iniciaron desde 2019, y a la demanda que interpusó contra el Ministerio del Interior por la decisión de despojar a su familia de la seguridad oficial en 2020. Pero esta vez, los documentos judiciales no solo mencionan los nombres del duque de Sussex y su ex novia Chelsea Davy, sino también los de su hermano y su cuñada, Guillermo y Kate, el príncipe y la princesa de Gales, que involuntariamente se convirtieron en partícipes de un proceso legal que no instigaron. Y aquí viene lo más interesante. El abogado de MGN, Andrew Green, que desestimó la demanda de Harry, reveló que muchas de las historias sensacionalistas sobre el duque procedían de información revelada por miembros de la Casa Real o de la Familia Real, o en su nombre. En otras palabras, la llamada procedía de dentro de palacio. No hace mucho, el príncipe Harry declaró que la familia real le ocultó todo el alcance del aqueo cometido por Associated Newskeepers Daily Mail. Al fin y al cabo, la familia real tenía el lema, nunca te quejes, nunca des explicaciones. Más tarde, hubo una vista judicial contra Newsgroup Newskeepers y NGN, de San, en la que Harry reveló un acuerdo secreto entre su hermano, el príncipe Guillermo, y la empresa editora, por valor de casi 1,8 millones de dólares. Según él, existía un acuerdo similar entre la familia real y la prensa para «facilitar el camino» a su madrastra, la reina Camilla. Y todo esto Harry lo revela sin ningún remordimiento, violando la confidencialidad de la familia, que él subraya constantemente. La familia real parece entender que declarar la guerra total a la prensa conlleva grandes riesgos. Y el príncipe más joven puede seguir abriendo la caja de Pandora sin sorpresa. Pero esto no debería sorprender después de todas las escapadas de Harry. Ha elegido batallas específicas, con su familia y con la prensa, y su fervor no muestra signos de disminuir. Y Dios sabe lo que podría surgir cuando su caso contra el Ministerio del Interior sea finalmente juzgado. Gracias por seguirnos. Por favor, suscríbete, comenta y dale a me gusta. Su apoyo es crucial para nosotros. Muchas gracias.